Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo otro videíto nuevo con respecto a la cajita de compré que compré. Había una cosita que les indiqué para los que han visto ese video que les dije que iba a hacer otro video con este yoga mat y les quiero mostrar otra cosa que había comprado aparte. Bien, les voy a enseñar mis bebés que he comprado, he venido adquiriendo en estos meses de cuarentena y bueno, a ver, vamos a comenzar por lo primerito. Lo primerito, lo primerito que compré fue esta cinta. Es una cinta, es una banda en realidad, una banda para hacer ejercicios que ahorita les voy a mostrar cómo hago ejercicios con esta bandita. Por favor, no se burlen. Como pueden ver, son uno de los ejercicios que hago con esta bandita que ayuda muchísimo a que el músculo te pueda fortalecer, pueda crecer. Como pueden ver, no se nota mucho, pero como que ahí voy, vengo, este es mi musculito. Pero bueno, es un proceso porque en realidad todavía me falta mucho por bajar de peso, pero ahí voy. Lo siguiente que me compré, vamos a ir por orden. Lo siguiente que me compré fueron estas nenas. Nenas, nenitas, que las amo, las amo. Y les voy a mostrar qué es lo que hago con ellas también. ¡Dance! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y la verdad es que también ayuda muchísimo a poder fortalecer los músculos, a poder quemar grasa y les voy a mostrar los ejercicios que suelo hacer mayormente con esta lindura. Y bueno, voy a mostrarles lo siguiente que hago con mi otra adquisición, que es mi otro bebé. Aquí está mi otro bebé, que es esta liga, que te ayuda a hacer ejercicios de mil maneras, tienes mil funciones para ejercitarte con ella. Les voy a mostrar uno de los que hago, unos cuantos ejercicios de los que hago con ellas, pero en realidad es muy funcional, puedes hacer mil cosas con ellas. Y también te ayudan muchísimo, muchísimo. ¡Suscríbete! Aquí está, viene con unas liguitas y la verdad es que me va a servir muchísimo para entrenar porque pues no tenía el tapete, estaba con una mantita. Así que vamos a ver el largo, miren qué genialidad. Está súper bonito. Ahí está. Ok. Ahí está. Es así como se ve, está súper bonito, está súper mono, súper largo. Y voy a poder hacer mejor mis ejercicios. Y bueno, les voy a mostrar algo más con lo que me ha ayudado muchísimo y que también como que fui al médico y llevé un consejo médico, vamos a decirlo así, porque lo consulté. Y les voy a mostrar. Espérenme. Ok. Yo tomo este aminoácido, que lo consulté con mi doctor, le pregunté si era bueno, le pregunté si de verdad no hacía daño a la salud para poder tomarlo. Y me dijo que no, que lo podía consumir antes de entrenar y bueno, eso es lo que hago. Lo consumo antes de entrenar, 15 minutos antes. Les quería mostrar cómo me venía ejercitando desde que comenzó la cuarentena, un poquito después, era un mes después de la cuarentena. Lo siguiente también que me han preguntado mucho es qué pasó con el cafecino. La verdad es que una vez que comenzó la cuarentena dejé de tomarlo, pero otra cosa también, que el cafecino sí te ayuda a bajar de peso, pero cuando no llevas una alimentación adecuada, pues obviamente, ni a si te tomes mil cafecinos vas a dejar de subir de peso si comes mucha comida chatarra. Eso fue lo que me pasó, seguía consumiendo el cafecino, pero no me cuidaba mucho porque como ingresé a trabajar a una empresa donde yo me mantengo sumamente sentada, obviamente la ansiedad, el trabajo y todo ayudaban a que uno le metiera más a la olla. Entonces llegué a subir nuevamente de peso y obviamente el cafecino no hace magia y dejé de consumirlo desde que comenzó la cuarentena porque ya no podía adquirirlo y no te lo traen a domicilio. Entonces lo que decidí hacer por mi salud era ejercitarme, comer de manera sana y eso básicamente les voy a mostrar una foto de mi antes que está por aquí y para que vean el progreso que voy teniendo. Ya voy a cumplir un mes de hacer ejercicios sumamente estricta en lo que estoy haciendo. Van a haber cambios obviamente no de momento a otro muy fuertes, pero sí progresivos y me siento contenta con los resultados. Así que bueno, sin nada más que decirles, espero que le den like al video. No olviden de suscribirse a mi canal si quieren seguir viendo más videos de este tipo. Si quieren ver los ejercicios que hago, yo no soy una persona fitness, no me considero tampoco una profesional haciendo ejercicios, pero si gustan les puedo mostrar las rutinas de ejercicios que yo suelo hacer diariamente en mi casa para que puedan ver cómo es que yo estoy avanzando. Me gustaría que puedan compartir eso conmigo o yo compartirles eso a ustedes, de ver mi progreso de cómo voy bajando de peso. Y si les gustaría, pues coméntenlo y díganme qué les gustaría ver, cómo les gustaría tal vez que les enseñe cómo me estoy alimentando, los batidos que estoy tomando, que ya les subí uno, que si quieren verlo lo voy a dejar por aquí para que puedan ir y verlo de mi canal. Y también los ejercicios que puedo hacer. Sin nada más que decirles, reinas, mil besos.